¡Gracias! No, estaba en el suelo la mano En algún lado tiene que... Carreras El través con Emanuel Mamana La pide Martínez, viene para Martínez Lo va a marcar Alex Inís Traba, lucha y gana Inís Recupera Fabio Álvarez Casi pisar la línea La jugada del gol, una muestra Él cerrado Para que la profundidad la aporte el lateral, Casco Largo envío del zurdo, Balanta Corre Biudés Ahora recostado parcialmente por... Sí Gritan bien Lucas a Menos Y mete el centro a Menos Y arriba para Hanson Para mí lo agarraba Hanson Al nombre de Sarmiento Rodríguez Papa Levanta para Hanson Gana Inís Por arriba Va a ser complicado Ahí está Rodríguez Doctor Rodríguez para Wilches Wilches que engancha Le queda el chino No, gana Inís Lucha Wilches No hay falta ¿Cobró la falta? Ah, sí, la cobró De Petri quiere Ah, de Petri Con el juego de Rodríguez Pero las divididas empiezan... Ave Casis Cruzó Largo envío Se filtra Carabajal La marca de Inís Quiere el 27 Se repone El defensor de Sarmiento Queda dolorido Peppino con autoridad Saca de cabeza Antonini marca Ceballos De atrás Inís Con todo Raspa Y gana Le da Paul Fernández Quiere ser el puntero Del grupo 1 Godoy Cruz El centro de Fernández Rechazo de Inís La ventaja Garnier Se viene Garnier Sigue Pablo Va Garnier El que corta es Inís La dirección de Albert Ejo Albert Ejo Que la cambia corta De Paul Va Rodrigo Se le va, se le va, se le va De Paul esta vez se le va Sigue De Paul No se le va nada Dice Alexi El relator Cállese Pone la pelota Carricio Ahora para Ir Bien Garnier Que no da más Rechazó Ceballos La jugó para Castellani Que la pone para Castellón Y ya le picó Julio César Rodríguez Y ya lo vio Castellón También a Castellani Picar por el sector derecho Sigue Castellón Le picó Castellón Pelota para Facundo Castellón Que le gana la espalda Al Tandilense Garcella Se metió en el área Maniobrió Bien Castellón Centro para Rodríguez Sacado por Alexis Ní Puesto a propósito ahí Sí, sí Viento que levanta la pelota Para Roger Martínez El golpe de cabeza defensivo De Alexis Ní La pide Drupi Gómez Pica Nahuel Y es para él Se viene Nahuel con la pelota A ver qué hace Santiago Pierde Santiago Se la roban a Santiago Va Ferreira Se viene Carrizo Prometerla Levanta la pelota Carrizo para el loco De cabeza Ní Que no da más Esta vez prefirió reventarla La va a buscar Teo Gutiérrez La va a pelear Con el tonto Alexis Ní Así está Gutiérrez Ní Sacando esa pelota Lo más rápidamente posible Román intentando jugar Sobre el sector izquierdo Por ahí sí Estaba intentando Albert Tengo Gere Silva que la impulsa Hacia la ofensiva A tratando de cabecearla Julio César Rodríguez Se la terminó quedando Ante la marca de Alexis Ní Terminó ganando Alexis Ní Torito A la espera de Julio César Rodríguez En la puerta del área rival Se mandó el Torito Nomás remató la arco Encima de la marca de Alexis Ní Que maravilla Entregando para Zucullini Vieto Surge Alexis Ní Entrega la pelota por abajo Por acá Junto con Diz También lo hace Río Vino al centro Ní Ceballos Le dio Ceballos La apuesta es por Julio César Rodríguez En ofensiva Ganó Alexis Ní Nuevamente el jugador Herbe Sin embargo la estaba Recopinando Sánchez Ní Señoras y señores Se viene el chiquiote Se viene también Intentando Bucal quiere liquidar el encuentro No te tiraste Entonces no me está Lolo El pelotazo para Picante Pereira Pero cierra justo Ní Le adivina la intención Álvarez Balanta De cabeza saca El tuto Alexis Ní Pero con esa precisión Vieto entregó para Depol Va Depol Sigue Depol Stop El pase para el Picante Se desespera Ní Intenta acomodarse el Picante Le cerró muy bien Alexis Ní Para central Miguel por el medio La pelota es para Loco Que está muy solo De cabeza Ní Para despejarla Damián Pérez El juego Damián Pérez Para Caraglio Atento estuvo para sacar la anís Intenta por allí Boca El que quiso En ese aspecto Jerez Silva que la impulsó Es un buen dato Es un buen dato porque además Suele ejecutar en pelota detenida El número 14 Palomino Drupi Gómez contra la marca de Ferreira A ver qué hace Drupi Se viene Drupi Pierde Drupi Pierde Drupi Pierde Drupi El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Gallardo pide que tres vengan a la mitad de la cancha Tres hombres de River Otro centro al área Buscaba Baromero Se quedaba y gol Deniz Gol De Sarmiento De Sarmiento De Sarmiento De Sarmiento De Sarmiento Erró el intérprete Va Fornari Por el descuento Fornari Baromero Le queda Antorini No se confió De la pelota mojada Le dio un puñetazo Baromero Mete el centro Niz Que libre Fornari Habilitado Tiene el descuento Sarmiento en esta espera de Petri Mucha gente en el área Espera Fabio Álvarez Aquí va jugando Cosano Mercado para encararse Viene el rapidito Mercado Mercado que levanta Poniendo para Niz Que va Se viene Niz Para pegarle Mete en el centro Buscando el busca Pie Y le pega El intento Viene el equipo de Junín con Niz Media vuelta Bien Fornari La tira para Niz El centro Hilario Este es Niz El que viene tocando pelota larga ¡Atrámonos! Pelota de Sánchez Niz, de cabeza, Abucadutari Atención A los 39 minutos se había convertido Rodales por un golazo Ahí va el cabezazo GOOOOOOOL! NIS! GOOOOOOOL! ...el centro con unos menos... Vamos a ver quién remata, va NIS, se anima a NIS! Ah, NIS! No estuvo mal, eh? No estuvo mal. La porra del primero, NIS que pica buscando, van por el segundo palo para NIS! La cabeza de NIS! Lanús, va tocando otra vez para NIS, se viene a NIS! Las pide Vera, las pide Vera, aprobó el arco! Así van a tirar el centro, entró Bastía, Bastía, Bastía! Estaba en el segundo palo, primero para cabecear esa pelota! Ya está Bastía también cerca del punto del penal. Ramuspe también estaba soñando sobre el área de Boca, ya va a llegar el centro, un arquero que se estaba quedando, el cabezazo! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Orion! ¡Solo! ¡Solo!